fantástico como escucharon hoy es la parte 4 de todas nuestras series las primeras sesiones hablamos sobre los puntos básicos de cómo comenzar y cómo construir un negocio cooperativo de jóvenes para emprender y hoy vamos a hablar de información financiera muy divertida nuevamente aquí tenemos nuestra agenda vamos a tener bastante tiempo para las preguntas y responder preguntas así que por favor agreguen sus preguntas en el chat porque tenemos ya bastante experiencia en moderarlas y conseguir las respuestas city blossoms si somos nuevos para ustedes somos una organización sin ánimo de lucro que se enfoca en cultivar el bienestar de nuestras comunidades mediante la programación de huertos infantiles tenemos una marca única de huertos ciencia arte vida sana y edificios comunitarios al asociarnos con escuelas organizaciones comunitarias niños familias y barrios que de otro modo no tendrían un acceso a espacios verdes nosotros tenemos una misión que transformamos en acción a través de cinco áreas de programa tenemos la de los early growers school garden partners o socios de jardín de huertos escolares la cooperativa de emprendimiento juvenil los espacios verdes comunitarios y tenemos formación y recursos tenemos un rango de edades entre los 2 y los 19 años y tenemos la oportunidad para los jóvenes para que se conecten con la naturaleza tengan un bienestar en sus vidas y tengan viva esa curiosidad y esa emoción que tienen al aprender y la última parte de la introducción de nosotros es cómo llegamos a estar aquí hoy la cooperativa el programa de cooperativa de emprendimiento juvenil a la que nos referimos como yek nació por varias preguntas como qué pasaría si los jóvenes pudieran crear gestionar y desarrollar sus propias empresas ecológicas de cuál sería el impacto de este en la y en la comunidad y se beneficiarían otros miembros de la comunidad y podría el trabajo dirigir este negocio apoyar al desarrollo de nuevas habilidades y que sean útiles en la vida de los jóvenes y entonces con esto empezamos con varios proyectos en el eastern high school y el primer emprendimiento se llamaba mighty greens en city blossoms tenemos una intención muy clara de crear una distinción entre nuestro yek programa y el negocio mighty greens este negocio está manejado colaborativamente por alumnos de secundaria lo cual permite a city bluesom continuar compartiendo nuestro modelo de emprendimiento de jóvenes independientemente de nosotros ahora vamos a pasar al contenido de nuestro manual gracias jillian esto ha sido esta es la cuarta de una serie de maravillosas sesiones y hoy vamos a entrar un poquito en profundidad de las al tema de finanzas una vez se ha desarrollado el entendimiento básico sobre las piezas que son los cimientos para un programa como el de yek y sobre cuál es la capacidad de su organización entonces podemos adentrarnos un poco en lo que son los componentes diarios de nuestro programa como las reuniones o hacia dónde se dirige el dinero o como hablamos del dinero y lo que debemos tener establecido antes de empezar a ganar dinero así que vamos a entrar en los detalles de este tema hay mucho de de estos temas hay mucho de lo que hablar y es bien complejo así que no les dé pena por favor hacer preguntas si necesitan que les aclaremos algo por favor háganlo nos encantará poder aclararlas y nos emociona mucho poder compartir esta información con ustedes adelante jillian sí bueno un buen lugar para comenzar en esta conversación de gestión financiera es ser explícito sobre por qué un modelo cooperativo vamos a usar creemos que el emprendimiento abre el espacio para que los jóvenes exploren sus intereses cultiven sus capacidades de poder y también creen su propia riqueza independiente también el modelo cooperativo tiene una larga historia de ser una poderosa herramienta para las comunidades de color que cree quieren crear su propia independencia esta les ayuda a las comunidades de color a hacer frente a la discriminación económica por motivos raciales con el fin de crear economías fuertes y resilientes centradas en la comunidad al crear este programa nos dimos cuenta de que libros como collective courage historia del pensamiento y la práctica económica cooperativa afroamericana por la doctora jessica cordón demhardt son lecturas obligadas para cualquiera que quiera gestionar este programa y conecta también es importante conectar con otras organizaciones de este tipo para poder aprender sobre este modelo este modelo es le permite a los jóvenes a participar de una forma en la que se tomen decisiones colectivas ya que haya flexibilidad y poder analizar las necesidades de la comunidad este modelo cooperativo permite a los jóvenes de tener compasión y mucha empatía y desarrollarse como personas completas y saber que una persona sola no logra hacer mucho comparado con el trabajo colaborativo de varias gracias julian a medida que vayamos avanzando sobre cómo hacer dinero con el negocio liderado por jóvenes creo que el elegir el espacio correcto para establecerse es muy importante así que hay que pensar sobre qué tiene sentido y cuándo y dejar un espacio para que los jóvenes puedan reflexionar sobre los espacios que en donde se sienten cómodos donde tiene sentido para ellos trabajar donde se sienten exitosos y dejar un espacio para reflexionar y hablar de esto esto es clave para que ellos pueden tomar decisiones clave esto debe hacerse al principio para que ellos puedan experimentar de forma amplia muchos de nuestros programas convencieron comenzaron comenzaron haciendo ventas escolares o previas a las a las feriados o una venta del día de la madre que ya estaba ocurriendo en las escuelas eso son oportunidades muy buenas para que los jóvenes experimenten las ventas también es una buena forma para a alcanzar a alcanzar a nuevos grupos objetivo y ofrecer sus productos y conectar con otros jóvenes que a su vez aprendieron de ver a estos y sus actividades en donde van a poder tener el beneficio de participar también es una buena oportunidad de compartir mercados y para asegurarse de que los jóvenes pueden llegar a ellos y esto puede ser un reto así que si hay mercados cercanos las ferias de mercados las ferias de artesanía o de agricultores pueden ser un buen lugar para que amplíen las bases de clientes una vez que estén más asentados así como establecer contactos con otros empresarios más experimentados y de los cuales pueden obtener ideas sobre la gestión de un negocio también pueden hacerles preguntas cuando haya oportunidad a veces los mercados suelen tener una cuota asociada para funcionar bien encontramos que en general el personal como lleva estos negocios tienen estas cuotas así que hay que preguntar para ver si se tiene el presupuesto necesario otra cosa útil es asistir a eventos comunitarios recurrentes en donde se pueden ver expertos en la comunidad que tienen redes más amplias de personas que conocen los negocios y también los contratos esas son una maravillosa forma para mi aire greens que les ha servido a traer de oportunidades de negocio o garantizan negocios en el cual pueden planificar sin dedicarle mucho tiempo a los mercados sin saber si van a ser mucho dinero también el poder establecer esos contratos y entenderlos ha sido una buena oportunidad para perfeccionar destrezas de comunicación de planificación por ejemplo en primavera cuando se cultivan las plantulas o las pequeñas plantas se crean contratos con escuelas o con bancos de alimentos que están interesados en en estos talleres de cultivo de plantulas entonces se crea el contrato en donde se hace un taller para explicar cómo se hace esto también dentro del contrato se pueden vender plántulas que se venden a un precio que les sirve también pueden haber contratos de donación así que cada año varía el formato de este contrato dependiendo del personal joven y de lo que hay disponible así que siempre es importante considerar el tema de contratos porque hable abre una un abanico de destrezas en donde se puede trabajar no hemos explorado lo siguiente pero siempre hemos preguntado sobre las ventas en línea lo cual puede ser interesante si es algo de lo que ustedes son capaces de hacer tienen la capacidad de hacer puede ser un poquito difícil hacerlo para nosotros lo ha sido porque no tenemos facilidad con los envíos pero vale la pena explorarlo una vez se ha hecho el dinero se puede hablar de ello le pasó el micrófono entonces a jillian decisiones decisiones hablando del día a día por supuesto una parte integral de manejar o administrar un negocio es tener las reuniones de negocio uno de los tiempos centrales es que la comunicación clara es fundamental desde el inicio el rol del director de programas y es poder modelar un rol del facilitador y pues que la gente los niños estén listos para el éxito en las sesiones anteriores hablamos un poquito acerca de cómo establecer expectativas como establecer y hablar acerca de las reglas base y cómo poder tener las reuniones de manera general pues les recomendamos que se reúnan de manera periódica por unos 30 a 45 minutos también sirve tener una agenda establecida también una lista de algunos eventos próximos también actualizaciones de presupuesto revisiones de inventario y otras cosas que pudieran ser de utilidad después de pues que se modelan esas reuniones por un facilitador entonces el rol del facilitador va a ser más como un personal así que esto se va a dirigir con el modelo cooperativo y pues ayuda mucho el tener claras esas expectativas de las que todos saben eso lo hace mucho más fácil pues el poder trasladar de ese rol del facilitador y poder liderar yo logré observar de hecho esto también una reunión de negocios justo antes después del descanso se estaban de hecho preparando para un mercado navideño y algunas de las cosas que ellos hicieron fue revisar su inventario por ejemplo tenían salsas tenían quesos tenían un montón de productos así que pues hablaron acerca de que creían que se podía vender más y pues el tema más ágil es si ellos deberían o no invertir en un calentador o una calefacción y saben pues al final pues votaron a favor dijeron que pues no se quieren congelar en este mercado así que fue muy hermoso poder ver esa toma de decisiones colectiva el pues tener esos espacios para que ellos puedan practicar esto es extremadamente valioso fantástico eso hace una excelente transición al manejo de administración del dinero una vez que uno ya puede manejar lo básico del negocio también empieza pues a pensar cómo a generar ganancias y pues cómo se va a administrar ese dinero es también clave cómo se va a administrar esas ganancias ya que tenemos algunas de las preguntas que creemos que son importantes considerar antes de pensar en pues tomar esto o pues tomar este desafío puede considerar por ejemplo cómo será el administrar un negocio y el dinero con un negocio pues liderado por jóvenes nosotros pues creamos este programa hace más de una década así que pues ha cambiado bastante desde el inicio a cómo estamos ahora así que es muy importante que podamos pues reflexionar en esto y preguntarnos bueno a dónde va a ir el dinero cosas básicas verdad si hay dinero como de inicio de arranque es posible que pues los jóvenes tengan dinero de capital semilla no sé quizás para que puedan invertir en su negocio porque ese dinero les ayudaría a tener ese impulso para poder iniciar su negocio y poder crear un producto un servicio en el que pueden pues despegar su negocio y generar ganancias y poder reinvertir ese negocio o ese dinero en el negocio de nuevo si no es posible que tengan un capital semilla entonces cuáles son otras opciones que tienen los pues de jóvenes para poder poder empezar este negocio y una vez que tienen este dinero bueno a dónde se destina ese dinero el negocio va a necesitar un lugar donde poder guardar ese dinero ese dinero por ejemplo una cuenta monetaria cómo van a también arrastrar a darle seguimiento a eso hace dinero para asegurarse de que sea realmente un proceso transparente también pueden considerar aperturar una cuenta monetaria adicional donde el negocio pueda tener esa separación por supuesto también esa cuenta debe ser aperturada o nombre pues formal un nombre registrado lo que nosotros hicimos fue crear mighty greens y creamos pues una cuenta específica de mighty greens y la cuenta monetaria pues general estaba de city blossoms porque nosotros tenemos esa representación legal y abrimos otra cuenta secundaria monetaria para mighty greens y eso nos ayudó también a tener una idea de cuánto dinero estaba en su cuenta y también que ellos pudieran revisar sus estados bancarios y poder pues estar pendiente de sus cuentas me imagino que hay muchísimas otras opciones pero la opción que usted decida asegúrese de que están creando un camino muy claro para que los jóvenes puedan darle seguimiento a ese dinero tomar decisiones acerca de ese dinero y tener la oportunidad de poder administrar el dinero porque eso es uno de los principales puntos de este programa y pues una vez que empiezan ellos a generar este dinero los jóvenes también pueden pensar en cómo pueden o quieren reinvertir en su negocio como cualquier otra empresa para que pues esta empresa liderada por jóvenes pueda continuar existir también proveer servicios y productos necesitamos también reinvertir algunos de estas ganancias en el negocio así que de manera colectiva tienen que decidir en un porcentaje razonable de las ganancias lo que haga sentido para poderle reinvertir en el negocio que sea pues lo suficientemente cómodo para poder operar y que haya suficiente transparencia acerca de cómo será esa reinversión y también cómo se verá también la distribución de las ganancias como será también la distribución de las ganancias y con qué frecuencia con mary greens los jóvenes decidieron reinvertir el 20% de las ganancias en el negocio y este dinero es dinero que ellos pues utilizan para tomar decisiones ellos compran cosas como insumos para continuar generando y produciendo lo que pues para ellos hace más sentido y también se utiliza por ejemplo para él la calefacción que van a traer también a este mercado como lo mencionó Julia también unas playeras con su logo pensar acerca de cómo quieren utilizar el dinero que está siendo reinvertido y también quién paga por qué esta es una decisión muy importante yo creo que en especial cuando uno está manejando dinero la transparencia y la comunicación son clave así que probablemente este negocio liderado por jóvenes no va a poder pagar por todos los gastos que surjan en especial al inicio del negocio y el punto de este programa en especial para nosotros es realmente crear una experiencia que nos pueda realmente involucrar que cree espacios seguros que sean accesibles para los estudiantes que tienen pues una carga verdad también adicional en el colegio así que queremos que esta sea una experiencia accesible para los jóvenes que están liderando el negocio que no existan muchas barreras así que claramente el poder definir cuáles son esos materiales va a ser importante para que los jóvenes puedan tomar una decisión acerca de cómo quieren utilizar y gastar ese dinero al que tienen acceso y tomar decisiones con base por ejemplo su organización pudiera estar o ser responsable para su pagar los gastos de algún programa en específico o de personal y de repente pues el negocio de los jóvenes están pues no sé a cargo de pagar por algunas artículos no esenciales por ejemplo las calcomanías las playeras o que un año pues los jóvenes de hecho decidieron pues comprar unos tatuajes temporales ellos creyeron que era una buena forma para poder invertir así que crear este esta plataforma este árbol de la toma de decisiones y también una comunicación clara acerca de quién paga por qué ha sido útil para que la gente sepa bueno cuánto pueden gastar y cómo lo quieren gastar y realmente entender la administración del flujo de caja y cómo están tomando esas decisiones eso ha sido sumamente importante y también ha generado conversaciones muy enriquecedoras muy bien ahora tenemos el pago a los jóvenes esta ha sido una gran curva de aprendizaje y continuamos aprendiendo y también estoy emocionada de escuchar de otras personas que también hacen ese trabajo porque sabemos que hay muchas prácticas de las que podemos nosotros continuar aprendiendo y pues nosotros también queremos mejorar las maneras en las que les pagamos a los jóvenes creemos que pues el pagar a los jóvenes cualquier cantidad de dinero también viene con una gran cantidad de responsabilidad así que tenemos que pensar cómo esto puede hacerse de manera que funcione para ellos y también para sus familias que les van a pagar a los jóvenes también estén listos para poder platicar acerca de la seguridad financiera para poder capacitar acerca de alfabetización financiera y también comunicación tanto con los jóvenes como con los padres o tutores para que no haya un riesgo de mala comunicación o que la gente no entiende cuando entra el dinero porque hay muchas diferentes dificultades que surgen al pagar a los jóvenes y yo creo que varían en especial dependiendo de la comunidad así que ustedes sabrán mejor pero asegúrese de que tenga un sentido de las cosas que van a impactar a sus familias y a los jóvenes por ejemplo debe saber si usted trabaja con muchas familias que pudieran no sé que los jóvenes no tienen pues capacitación financiera pues entonces apóyelos de esta manera para que puedan también entender cómo o qué herramientas de comunicación funcionan mejor será que las cartas que envían a las casas o correos electrónicos usted tiene que conocer bien a las familias con las que trabajar pero asegúrese de que antes de que usted empiece a pagar responda a estas preguntas para usted mismo también quizás hay algunos jóvenes que son menores de 18 años y esto es en especial importante si obtienen bastante dinero y pues también pues esto impacta en los impuestos de las personas que los tienen bajo su tutela por ejemplo no sé el tener que ellos tengan como acceso a algunas algunos bufetes populares que les puedan dar alguna asesoría legal para que esto sea algo positivo y no algo que cause muchos problemas o dificultades actualmente nosotros les pagamos a los jóvenes con cheque al final de la temporada mire greens genera cierta cantidad de dinero y después de reinverter en su negocio los jóvenes reciben su pago dependiendo de la cantidad de horas que hayan dedicado al negocio así que cada temporada se establece una tasa por hora dependiendo de la ganancia de los jóvenes y también la cantidad total de horas aportadas al negocio luego cada miembro del personal de jóvenes es lista también su cantidad de horas que aportó usualmente pues posible entre unas 20 25 horas y luego se les da ese pago dependiendo de cuántas horas en efecto trabajaron para nosotros eso ha trabajado bien usualmente también en los veranos cuando tenemos un grupo más consistente de jóvenes entonces pudiera ser un poco diferente pero en especial la alfabetización financiera ha sido clave y fundamental y ha sido algo que nosotros hemos aprendido de otras organizaciones cuando les pagan a los jóvenes para que suceda bien y que también haya la información adecuada voy a mantener esto breve para poder pasar el micrófono pero seguramente tenemos muchas lecciones aprendidas en algunos momentos pues hemos experimentado y hacer experimentos con diferentes tipos de cosas porque a veces es difícil el establecer cómo hacer los pagos en algún momento pues definimos mejor dar tarjetas de débito o pagar por medio de las tarjetas de débito en vez del efectivo y también pues al inicio les pagábamos vía tarjetas de regalo y esto fue algo bueno al inicio como un primer paso porque le permitía que los jóvenes pudieran también recibir esos pagos sin pues necesitar navegar veo algunos otros detalles como acceso a una cuenta bancaria o algunos temas veo también de seguridad pero eso no les permitía pues el poder ahorrar el dinero y por eso también nos movilizamos a pues los cheques pero eso puede ser una idea si usted también lo considera para poder empezarle a pagar a sus jóvenes muy bien definitivamente hagan preguntas estamos dispuestos a poder compartir toda la información y ahora le paso el micrófono a Wendy para que podamos escuchar más acerca de su programa mi nombre es Samantha y soy la administradora de community management y les puedo dar una presentación de mi misma pero también quiero que mis compañeras se presenten Paula hola mi nombre es Paula Ramírez y soy la coordinadora para Urban Agriculture Education acá en Long Hill en Chicago y es un gran gusto verles muy bien mi nombre es Kenia Vera Sampo y soy una educadora de agricultura aquí con Wendy City Harvest aquí en el Jardín Botánico de Chicago muy bien un poquito de contexto acerca de Wendy City Harvest en nuestro programa empezó hace unos 20 años de hecho estamos celebrando 20 años este año de y pues también justo como la otra organización hubo una travesía de aprendizaje y pues se trató acerca de pues involucrar a los jóvenes y que ellos fueran parte de pues cómo sería tener una una un huerto y eso era un acre aproximadamente de extensión y ahí es donde comenzó toda la parte de nuestro programa juventud juvenil a medida que empezó a crecer agregamos otras granjas en la ciudad de Chicago aquí podemos ver una en la parte de norte de Landell y aquella Kenia está manejando una granja más grande que está en el también ambas están en la ciudad y una de las cosas que nos impactó al principio es darle la oportunidad a los jóvenes de estar en afuera con la naturaleza produciendo comida porque las granjas que están ubicadas en la ciudad están en comunidades sin servicios y el que tenga la oportunidad de ver esto y conectarlos o involucrarlos en este tipo de actividades donde hay acceso a alimentos y todo el proceso es solo el comienzo de una excelente experiencia para ellos a medida que fuimos desarrollándonos con Windy City Harvest y empezamos a crecer mucho y ahora lo que estamos haciendo ahora es empezando con programas de desarrollo subrayamos todas las áreas que trabajamos como los adjudicaciones para miembros comunitarios también está la granja juvenil y también trabajamos con trabajos transitorios y temporales y programas de aprendizaje o de prácticas a quienes les enseñamos a jóvenes para que aprendan a ser agricultores urbanos además enseñamos programas de emprendimiento a nivel más alto donde tenemos una incubadora ahí es donde empezamos cuando empezamos a analizar de cerca la siguiente fase de Windy City Harvest y nuestro programa juvenil que es volver a lo que empezamos a hablar comenzamos en el 2008 en este programa lo dejé por 12 años y volví y cuando volví lo hice para organizar un programa que tenía que replantearse porque en Chicago tenemos varios programas en donde hay otras organizaciones que hacen lo mismo o hacían lo mismo entonces nos preguntamos que podemos ofrecerle a los jóvenes algo diferente o de forma que les diera acceso a algo diferente porque ahora muchas de las organizaciones tenemos más acceso a dinero y recursos programáticos así que de alguna manera en algunos casos tenemos mucha financiación en donde podemos tenemos alquilar buses y llevar a los chicos fuera de la ciudad así que empezamos a pensar en cómo podemos exponerlos más a la naturaleza exponerlos a entender las destrezas del trabajo en equipo de trabajar en conjunto en una granja y también exponerlos a cosas que están fuera de la ciudad así que lo que hicimos fue pensar porque nuestro nodo nuestra sede tiene un mercado interior y entonces al principio teníamos un mercado de agricultores interior o interno y mucho de nuestros productos está enviando a este lugar para vender a la comunidad así que los 13 sitios que tenemos dentro de la zona urbana de Chicago todo el producto que se produce ahí entra a nuestros mercados internos sin embargo las fincas las granjas juveniles se destinan para el mercado interno así que el producto que cultivamos entra a nuestro mercado y el mercado está manejado por nuestro personal pero lo que se cultiva y se produce se vende directamente a la comunidad los chicos entonces entienden que hay una línea directa entre lo que se produce aquí en las granjas que va directamente al mercado y a la gente así que cuando están aquí especialmente en el verano estamos muy ocupados pueden ver qué ocupado qué activo es ese mercado cómo llega gente a comprar productos se dan cuenta de ello explicamos que tenemos una meta de ventas para que entiendan que la granja produce X cantidad de dinero así que entienden que hay una conexión directa entre lo que se produce y hacia dónde va el dinero para producida por nuestros productos es un modelo cooperativo lo cual me encanta porque me hizo pensar cómo hacerles entender este proceso esta cadena ahora con respecto a nuestro personal hay que asegurarse de que tenemos suficiente personal porque siempre estamos creciendo así que la cantidad de la cantidad de estudiantes es muy importante para nosotros porque no solamente los estamos involucrando en el proceso de producción de alimentos sino que también estamos ayudándolos a desarrollarse como personas como jóvenes así que tienen que entender cuáles son sus aspectos socio emocionales también conectarlos entre ellos con otros grupos se les divide en equipos de trabajo y se se asigna un líder que está es responsable de las tareas del día entonces así entienden cuáles son sus necesidades de la semana y ejecutan para cumplirlas para cuando pensamos es sobre cómo ellos se desarrollan también pensamos en sobre qué los podemos ofrecer y todo lo que hacemos alrededor del aspecto educativo lo clasificamos clasificamos en estos pilares educativos que estamos viendo aquí hablamos de sistemas alimentarios tenemos también un pilar nutritivo y de salud que para mí es muy importante para mí es muy importante para el programa también hablamos de políticas alimentarias con respecto al acceso alimentario a la comunidad y cómo es eso para que entiendan que pueden tener una voz y participar y decidir en qué es lo que vamos a con lo que nos vamos a alimentar tienen que entender que no necesariamente vas a la tienda a comprar cualquier cosa y lo que simplemente lo que ofrece siempre puedes preguntar si hay otros alimentos en nuestro mercado si hay algo que nuestro cliente desea y que nosotros podemos comprar y comprar terminamos adquiriendo para la comunidad les decimos a los jóvenes que tienen que ser capaces de incidir y defenderse a ellos mismos para decidir qué es lo que se alimentan finalmente están los las rutas las vías de carrera como trabajamos a donde hacia donde nos dirigimos y si ellos de verdad quieren incluimos a los jóvenes a nuestros programas de asocio y de emprendimiento también les enseñamos la parte científica de nuestro trabajo y la el área de nutrición también que está implicado en nuestro trabajo hay programas culinarios donde se les habla o se enlazan todos los aspectos de lo que hacemos con una carrera y una vía profesional que ellos pueden ver hay chicos que de verdad quieren ir a la universidad y hemos tenido jóvenes que no necesariamente encajan o se ven en una universidad y de esta manera pueden hacer un análisis de su vida y decidir qué es lo que quieren hacer y deciden y por ejemplo a la escuela culinaria no necesariamente no necesariamente querían ir a la universidad y obtener un título simplemente decidieron ir estudiar un nivel técnico y cuando se dan cuenta que tienen una opción esa opción y están expuestos a otras cosas nuevas se les da el valor y la energía para para dar el paso y tomar esa decisión muy bien ahora para hablar un poquito más sobre los detalles tratamos de especializarnos para los estudiantes pam said estamos en la parte sur oeste yo estoy en long del cart y kenny está en el parque washington la mayoría de nuestros alumnos no están no tienen acceso a espacios verdes y no saben de qué se trata la agricultura o que existe así que mucho enfoque nuestro es el de tratar de que salgan a la calle y se den cuenta de qué es la agricultura urbana o como lo dijo samantha muchas veces vemos que los chicos están nervioso no quieren ni siquiera tocar la tierra no les gusta estar en eso la primera vez pero podemos siempre ver que con el tiempo empiezan a entender y se empiezan a familiarizar con esto con el sistema de la finca a la mesa el entender cómo se cultivan las frutas y los vegetales hay chicos que no saben cómo es una planta de tomate o cómo de dónde viene un tomate así que es un proceso muy ilustrativo y darle la oportunidad de plantar una semilla y cultivar esa planta es muy iluminador gracias muy bien yo creo que una de nuestras características únicas es nuestra alianza y trabajo con landeo el centro de salud landeo cristiano y también nuestros nutricionistas nuestros practicantes dietéticos están ahí y es ha sido una excelente conexión para nuestros estudiantes en donde trabajan de la mano con gente que está liderando otros caminos profesionales así que tienen una experiencia intensiva con otras carreras donde pueden hacer preguntas donde están muy cómodos por lo general estamos cocinando y platicando sobre los diferentes temas me pareció un excelente ejemplo el de la semana pasada cuando trajimos pago a paola y a nuestros jóvenes estaban haciendo tamales y nuestra nuevo representante de recursos humanos rocío perdón rocío ella es nuestra chica de recursos humanos y la pregunta que hacemos especialmente cuando hablamos del futuro de una carrera como vamos a hacer dinero todos estos temas les preguntamos si sabían que quería decir recursos humanos y en realidad no sabían así que fue una excelente oportunidad de colaboración entre la comida el establecer como un y conversaciones sobre el futuro y esas vías profesionales entonces mientras preparaban el almuerzo para todos en el lugar tenían la oportunidad de profundizar su conexión con la comunidad y tuvieron muchas oportunidades de conocer diferentes posiciones dentro del área profesional como los practicantes dietéticos nuestros directores nuestros productores nuestros agricultores tenían acceso a todas estas áreas profesionales mencioné la colaboración con los practicantes dietéticos cocinamos fuera y dentro del edificio tuvimos mucha nos divertimos mucho con la agua con los sistemas de acuaponía pudieron sacar los peces del tanque les enseñaron cómo hacer los cortes para preparar el pez para quitarle las escamas fue una experiencia muy muy enriquecedora el ejemplo de acuaponia fue increíble para ellos también fue increíble para la diversidad de la inclusión cocinamos cosas de tailandia visitamos un apotecario en el barrio chino en donde los chicos pudieron preparar té de diferentes setas y aprendieron de esa experiencia sobre las diferentes etapas de la producción urbana y de cómo funciona la economía también se les presentaron alimentos culturales de la india hicimos pollo masala también preparamos pupusas preparamos tamales hicimos un gran esfuerzo variado con este equipo muchas gracias kenia muy bien ya estamos otra vez en camino el siguiente pilar que intentamos trabajar fue políticas sam mencionó algo de esto lo que queremos hacer es recordarle a los estudiantes porque es importante en nuestra ubicación estamos afuera de chicago son comunidades que no tienen acceso a alimentos frescos vegetales y frutas y es por eso es que no incluyen estos alimentos en sus dietas entonces les hablamos de lo importante de incluirlos y de por qué ocurre y como otras comunidades lo hacen estos son situaciones muy únicas en el caso de que por el hecho de que no hay comida fresca en las tiendas hicimos un estudio del caso donde nos enfocamos en la crisis de agua de esas comunidades en una comunidad en donde les estaban afectando la injusticia ambiental y muchos de nuestros estudiantes cuando vieron este caso se vieron muy impactados el que se dieran cuenta de esta situación fue importante también hicimos otro caso aquí en chicago donde hay muchas industrias y que causan y producen muchos problemas de salud en el ambiente estas son las políticas que revisamos con los chicos también tenemos políticas dentro de nuestro propio grupo internas hacemos acuerdos de grupales y normas comunitarias que ellos ayudan a crear aquí tenemos una imagen de verla en la pantalla lo cual en donde incluyeron un punto que me pareció curioso que habla de alimentos buenos e intentamos seguir sus sus iniciativas para garantizar que ellos también tienen opinión y una voz en nuestra programación muy bien así que las vías de profesionales para darles un poco de antecedentes sobre este tema yo he estado trabajando en agricultura desde el 2008 y soy madre de seis chicos y para mí era muy importante ver cómo hacía que mis hijos estuvieran expuestos a diferentes ambientes entornos para crear muchas cosas y la agricultura fue la respuesta para mí cubría todo lo que necesitaba enseñarles las destrezas que debían aprender y finalmente me llevó a una posición en chicago donde podía tener mi propia granja y de ahí a partir de ahí trabajando con socios de nuestra red urbana pude tomar clases de hierbas y pude desarrollar un producto con tinturas especial y que en donde me especialice con cultivos esa fue una experiencia de tu que me encanta compartir con nuestro personal en donde tenemos una bastante riqueza en conocimientos de diferentes espacios puedo hablar muchísimo sobre ello pero con este trabajo de vías profesionales y de emprendimiento es una experiencia de trabajo inicial aquí queremos mostrarles cómo navegar incidir y ser exitoso dentro de su primera experiencia de trabajo para muchos de ellos esta es su primera experiencia de trabajo también les presentamos diferentes áreas de la cadena alimenticia en nuestro sistema de cadena alimenticia y todas estas son áreas de vías profesionales de empresa y emprendimiento comenzamos desde lo básico explicándoles cuál es esa relación qué hace un agricultor cuánto gana cuánta tierra necesita para ser exitoso les compartimos cifras en donde por ejemplo decimos que un cuarto de acre un agricultor debería ganar 130 mil dólares al año y les describimos todo eso con la planificación de cultivo enseñándoles a manejar invernaderos etcétera aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se ve en nuestro programa diario nos reunimos dos veces a la semana tenemos aquí los sábados por ejemplo de 11 a 4 y media tratamos de incorporar también algunas actividades divertidas por ejemplo tenemos dos grupos un grupo de cocina los sábados y también pues rotamos a este grupo para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de cocinar de poner a prueba sus habilidades culinarias y ese tipo de interacciones y también puedes rotar a las personas que estén haciendo el trabajo agrícola de acuponía o lo que fuera que estén haciendo muy bien muy bien acá creamos un programa sostenible para los jóvenes y pues hemos visto cuáles son las fortalezas y cosas que hacen únicas a nuestros programas también los puntos que se destacan de nuestro programa adelante paola bueno lo que creemos que es una de nuestras mayores fortalezas es nuestra longevidad porque como ya se mencionó hemos estado ya por 20 años y creo que eso es un testamento es realmente pues un compromiso y también le interesa a los a los jóvenes verdad también en nuestro programa nos enfocamos en el currículum intentamos pues tocar todos estos pilares que les mencionamos en cada día en el que les vemos intentamos hacer nuestras actividades internas externas nuestros desarrolladores comunitarios para que los jóvenes puedan aprovechar al máximo nuestro programa tenemos buenos recursos también muchas oportunidades de desarrollo de redes tenemos nuestra acuponía tenemos producción venta así que si hay algún momento en el que un joven quiere hacer una pregunta en particular ya sea en nuestras instalaciones en nuestro programa pues pueden ellos dirigirse a nosotros y mostrarles que ellos pueden hacer esas preguntas y pueden también estar en cualquier espacio que ellos deseen también tenemos mucha exposición de navegación en la ciudad por ejemplo algunas jóvenes no saben cómo puedes ir en bus a lo largo de la ciudad porque no han podido o porque pues en su vida no han tenido la oportunidad de salir por ejemplo tenemos unos museos maravillosos por ejemplo el museo de ciencias naturales y los traemos a esas instituciones y mostrarles que ellos pues pertenecen a estas instituciones y que esas instituciones los benefician también también hacemos educación de ciencias y hemos hecho microbiología también el estudio de los pájaros el estudio de los hongos y muchas veces de los jóvenes no conocen de estas áreas en específicas de la ciencia así que es interesante también pues pues hablarles hace esto porque hay algunos jóvenes que tienen también interés en particular en los pájaros y también puedes navegar y poder explorar las granjas las fincas y mostrarles las diferentes herramientas y también también exposición a diferentes carreras también hablaremos acerca de esto pero caminos o alternativas que ellos tienen en dentro de la educación urbana si es que esto es lo que les interesa muy bien algunos puntos destacados de la granja de los jóvenes por supuesto tenemos esta hermosa cocina en la que los jóvenes y adolescentes pueden ver también a los graduandos de nuestros programas tienen puedes verlos también en su carrera profesional donde pues han participado en el programa y ahora ellos están desarrollando programas propios uno de nuestros programas más fuertes es nuestra cocina comunitaria y realmente tiene un gran impacto porque la comida realmente hace que la gente se una le da la oportunidad que la gente pueda relajarse sentirse cómoda sentirse segura en un tiempo en el que mucha gente está estresada puede cambiar realmente el ambiente para los estudiantes así que realmente hace maravillas con la cocina y pues la cocinada que va adentro también visitamos algunas instituciones también creo que una de las cosas buenas que hicimos este año fue que dentro de nuestra red fuimos a otras granjas urban growers collectors también con erika allen y de urban grower collective school y logramos tener nuestros equipos que visitarán a otras granjas conocer a otros jóvenes ver que ellos están interesados en lo mismo así que ahora el aislamiento para sentir que esto es algo muy nuevo bueno pues cambia les muestro de que es no es un solo ellos acá sino que esto es algo que se está expandiendo a lo largo de la ciudad así que vamos también a intercambios entre granjas y una de mis favoritos es lore lore es nuestra terapeuta de terapeuta de hortícola y ella viene de un equipo de nutricionistas y ella viene ha hecho un excelente proyecto con calabazas en las que teníamos todas las calabanzas que las pudieron pues hacer hacer unas figuras y etcétera esto también introducen entonces otras facetas que usualmente no encuentran en su vida diaria así que intentamos incorporar estos puntos destacados a los jóvenes también practicar la independencia la cocina el transporte la exposición y también animar también algunos hobbies al aire libre por ejemplo la cognitología la micología etimología botánica también el estudio de los árboles sacarlos que ellos tengan pues una identificación para poder navegar en la naturaleza muchos de los jóvenes no han tenido este tipo de experiencia y no es hasta sino que tienen esas experiencias es que se dan cuenta de que esto es parte de quien ellos son y creo que esto es algo muy importante es conectarles a estas nuevas experiencias para que puedan descifrar y ver cuán multifacéticos son ellos como jóvenes muy bien entonces algunos de los desafíos de nuestro programa es el reclutamiento como dije antes muchos de nuestros adolescentes nunca han estado en ese tipo de ambientes y a veces la agricultura urbana o incluso la palabra agricultura o granjas no les atrae a los jóvenes así que realmente poder nombrarlo como lo que es a tantas comunidades o a tantas personas en la comunidad en especial a los jóvenes es súper importante intentamos pues hacer publicidad en las tiendas de minoreo y pues eso es bueno porque así es como nos hacemos clientes y esa es una gran oportunidad la otra es también nuestras alianzas también estamos con after school matters es una organización acá que hace muchas actividades y también interinatos o pasantías para los jóvenes así que trabajar con otras empresas pues afuera a veces es un poquito difícil también con los tiempos y con los pagos porque ellos pues proveen los pagos así que puede ser un poquito confuso así que siempre estamos trabajando en esto lo otro son programas similares hay muchas granjas y oportunidades acá en chicago así que intentamos ser también únicos y poder publicitarlo también a las personas apropiadas y finalmente no tenemos un componente en línea lo cual puede ser un poquito poco atractivo verdad porque la gente no está buscando reunirse en persona a veces porque el tener un programa 100% en persona puede ser un poquito desafiante un poquito desafiante un poquito retador estamos pensando en si incorporamos algo en línea para aquellos que no se quieran reunir de manera presencial muy bien ahorita queremos solo en dos minutos pasar a en álex en dos minutos pero queremos pues asegurarnos de que también tengamos tiempo para todos si voy a saltarme por acá que no quieres hacer esta sí con mucho gusto esta es nuestra camino profesional básico cuando los jóvenes vienen este es usualmente su primer nivel de exposición y aquí ven una hermosa foto de la que ahora es nuestra administradora y ella empezó como una participante de la granja de estudiantes así que el verla pues ahí caminar nos gusta también resaltar la verdad hacen esa conexión de la que ahora veo esta hermosa joven que ella pasó por el programa y ahora está acá como una mujer exitosa y haciendo un impacto en la comunidad entonces tenemos el programa de aprendizaje también tenemos el programa en el que se habla acerca de qué sucede ahí luego también pueden entrar a educación superior donde les exponemos a qué sucede en la vida universitaria y les damos ejemplos acerca de eso también les ofrecemos cuál es la carrera que pudieran tener les gustaría regresar a otros programas y cómo funcionaría esto y finalmente en nuestro emprendimiento tenemos también nuestra incubadora tenemos a nuestros emprendedores que hablan acerca de la incubadora y también muestra cómo está conectado todo nosotros estamos conectados a la naturaleza la naturaleza están conectados nosotros y nosotros entre sí así que tenemos un par de áreas acá y pues por supuesto vemos exposición y también recursos y muy rápidamente también en nuestro programa tenemos una actividad de emprendimiento puede tratar de hacer eso lo más rápido posible tenemos pues diferentes pues estudiantes de verdad que tenemos diferentes áreas pues de la agricultura emprendimiento plan de negocio como le pondría de nombre al negocio cosas así así que eso es básicamente nuestra actividad y al final pues desarrollamos el plan de negocio y eso es todo lo que tenemos muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias fue excelente escuchar de ustedes ahora vamos a escuchar de álex y mientras álex se alista vamos a darle tiempo a que huila conteste unas preguntas que entraron por el chat hola a todos de mi pantalla y me escucha si todo se ve muy bien muchas gracias perfecto en aras del tiempo voy a resumir un poco acerca de east new york farms voy a empezar un poco contándoles acerca de mí mismo mi nombre es álex y utilizo los pronombres ellos y soy un administrador en el programa de urban city farmers que ha estado desde el 98 yo pues nací en nueva york en brooklyn nueva york y he conocido acerca del programa ya por varios años y yo soy un administrador de la tierra también desarrollador de medicina también un defensor de jóvenes etcétera un poquito acercada east new york farms tenemos tres ubicaciones una que tiene una que tiene una de media acre otra que funciona en la que es un desarrollo de vivienda en brooklyn y y ahí tenemos también media acre y una última que es un huerto comunitario donde las personas del vecindario pueden sembrar y cultivar sus alimentos y nuestra misión es que por medio de este proyecto los jóvenes y los adultos puedan abordar la justicia alimentaria en nuestra comunidad a promover la agricultura sostenible y también el desarrollo económico liderado por la comunidad nuestro programa es de nueve meses los jóvenes empiezan en enero en marzo y terminan en noviembre y también pues vamos a tener de hecho un taller después de esta llamada así que contratamos a los jóvenes que nosotros contratamos hacemos mucho alcance en los vecindarios y así es como nosotros mantenemos el interés de los jóvenes intentamos contratar a personas que están interesadas en agricultura en la ciencia o en las ciencias naturales luego de que los contratamos pues los colocamos en diferentes grupos el mío es la educación agrícola y esto incluye aprender acerca de cómo producir de manera sostenible alimentos también conocer acerca del acceso de alimentos también prácticas indígenas de producción también rotación de cosechas y ese tipo de cosas desarrollar una relación también con la tierra y también permitir que los jóvenes puedan explorar pues de la semilla a la cosecha y también al producto y también hablaré acerca de los micro productos en un momento el otro grupo se llama market para los mercados comunitarios que operan los días sábados tenemos un permiso de la ciudad para poder cerrar toda la cuadra donde tenemos nosotros nuestro mercado y tenemos diferentes proveedores locales que venden diferentes productos de sus huertos y también tenemos en brooklyn como ocho espacios de huertos que antes eran pues los desvacíos como en los ochentas mientras los miembros de la comunidad se reunieron y pues se adaptaron estos espacios los adaptaron vieron una necesidad una necesidad de falta de acceso a alimentos adecuados en la comunidad así que así es como is new york farms pues nació en el 98 también tenemos un grupo de compost donde los jóvenes también aprenden acerca de esto y también recolectan desechos alimenticios también tenemos un grupo de involucramiento de jóvenes que involucran a la comunidad haciendo alcances a las escuelas también colocando algunas mesas de información y también tenemos un primer año en el que los jóvenes se involucran en todos los aspectos de la agricultura diferentes aspectos de la agricultura y pues luego pueden regresar como un pasante en qué área se quieren enfocar así que nuestra nuestro huerto también muestra y enseñan muchas muchas habilidades también de liderazgo y también de venta así que obtienen aprendizaje práctico también del manejo del dinero también el servicio al cliente y lidiar con miembros de la comunidad y cosas de esta naturaleza y los jóvenes también lideran algunos talleres nosotros tenemos esto que se llama un haití sushi y también les enseñamos esto así que mi trabajo es poder enseñarles diferentes cosas acerca de poder desarrollar un taller también de agricultura y ellos les enseñan a los más jóvenes por ejemplo a los que están en primer año les enseñan estas habilidades y a veces también pueden desarrollar talleres de desarrollo comunitario cuando abrimos esos talleres a la comunidad y la gente puede venir y aprender acerca de diferentes aspectos de la del huerto y también trabajan con voluntarios liderazgos donde trabajan los miércoles y los sábados donde las personas de la comunidad de diferentes destrezas vienen y comparten con los jóvenes y los jóvenes les enseñan a estas personas a cultivar diferentes alimentos algunos de nuestros fortalezas en el programa es el emprendimiento en la ciudad en windy city tiene una programación similar con mercados de jóvenes y una mesa de compartir esta es una mesa en donde los agricultores traen locales traen sus productos y los jóvenes venden estos productos así que los jóvenes tienen la oportunidad de compartir con personas de diferentes edades con personas de adultos mayores con otros personas de diferentes orígenes también construyen relaciones con ancianos con otras personas y personas que ya tienen experiencia en este trabajo así que tenemos cultivamos mucho este tipo de relaciones especialmente porque nuestros jóvenes son el futuro ellos son los que van a tener que descifrar cómo lidiar con el cambio climático dentro de poco ya está ocurriendo es una destreza muy necesaria el aprender sobre la agricultura y educarse sobre prácticas indígenas de agricultura así que esas son varias destrezas que aprenden en nuestros programas como pueden ver en las imágenes muchos de nuestros jóvenes se dedican al pesar el producto antes de vender toman notas de estos pesos y registrando esta información incluyéndola en nuestros archivos digitales también vendemos muchos alimentos culturalmente relevantes les enseñamos sobre estos productos diferentes vegetales que son culturalmente importantes y entonces cuando las personas vienen y preguntan sobre el programa los chicos saben este año hicimos algo nuevo es mi grupo hizo un producto herbal con valor añadido nuestros jóvenes pudieron participar en hacer productos de lo que cultivaban muchos chicos hicieron salsas picantes salsas para sazonar salsas verdes otros hicieron salvias y tinturas con los productos cultivados en nuestras granjas y esa fue una excelente experiencia el poder trabajar con los chicos a este nivel nunca lo habíamos hecho y solamente estaban vendiendo productos generados de lo que cultivamos en nuestras granjas y eso fue una destreza esencial para activar su interés y despertar esas ideas sobre lo que quieren hacer en el futuro fue increíble simplemente ver a los jóvenes nutrirse de esta información desde la semilla ver cómo esa semilla se convertía todo el proceso hasta convertirse en una salsa también vendimos entonces todos los mercados todos los mercados todos los mercados son operados por los jóvenes tenemos mercados los miércoles y los sábados y este año hicimos 17 mercados los los miércoles y otro tanto los sábados donde los jóvenes pudieron recolectar hasta 20 mil dólares en ventas y este dinero se vuelve a reinvertir en el programa para poder emparejar preparar a los chicos para para conseguir suministros y enriquecerlos en los procesos los chicos tienen diferentes intereses nosotros siempre estamos abiertos cuando tenemos chicos nuevos venir bien que vienen a las granjas cuando intentamos sacarlos afuera y cuando encontramos que ellos vienen y les tenemos el espacio para para hacer que no no tiene que ser necesariamente trabajo pesado ya sea cuidar las semillas o ver el compostaje y organizar todos los suministros que tenemos hacer de señalizaciones de todo lo que tenemos y hace que que los chicos se sientan dueños se apropien de lo que tienen y que tienen ese orgullo de darle algo de vuelta a la comunidad dejen de ver qué más tengo por aquí algunas cosas que me gustaría aconsejarle a alguien que quisiera hacer algo similar un programa similar cuando se trata de la agricultura urbana es dedíquense mucho a la educación de extensión agrícola la difusión siempre trabajamos en las escuelas los centros comunitarios y les enseñamos sobre la justicia limitaria la agricultura sostenible damos tours de la granja les decimos a las personas sobre nuestros espacios les compartimos y siempre estamos abiertos a que las personas vengan a visitarnos nos hagan todas las preguntas y nos aseguramos de que siempre tenemos señales que les pueden responder a estas personas que nos visitan estas dudas les recomiendo que se hagan alianzas con patrocinadores fiscales y que se hagan también acceso a subvenciones también tenemos asocios en la ciudad de nueva york trabajamos con por ejemplo growing nice n y green thumb y estos asocios nos permiten dirigir nuestro programa de jóvenes hay que estar conectado con las necesidades de la comunidad nosotros estamos en brooklyn y un área que se considera como un negocio un desierto agrícola o de alimentos y lo único que hay para comer es mcdonald's toda la comida rápida no hay acceso a comida saludable con ello cuando las personas se enteran de nosotros se alegran porque muchas de estas personas del vecindario son del caribe latinos y tenemos muchos productos de estas regiones y les encanta encontrar estos alimentos que le recuerdan a su a sus países me impresiona siempre ver como desde los 90 hemos cultivado alimentos hemos cultivado jóvenes y hemos cultivado las lazos entre nosotros y las personas que nos rodean también nos gusta involucrar a los chicos en sus con sus intereses a dar y ayudarles a conectar el saber dónde se encuentran ya sea dónde van si te encuentras con ellos en donde se encuentran y les hace saber que estás interesado en sus vidas se abren a ti y están dispuestos a hacer cosas que antes tal vez no hubieran hecho por ejemplo como un joven el año pasado no quería trabajar en nada de la granja estaba completamente cerrado no quiero tocar ningún animal no quiero tocar la tierra y este año fue mi asistente y se apropiado de la granja trabajó muchísimo y estaba simplemente impresionado de ver los cambios y este cambio es simplemente el estar abierto a dejarlos hacer lo que quieren hacer y permitirles darte retroalimentación en cuanto a lo que se sienten cómodos también tener en cuenta hay que tener en cuenta que los jóvenes aprenden diferentes hay gente que que es muy visual para aprender incluso los adultos somos así hay personas que aprenden haciendo el trabajo hay personas que son más auditivas al aprender entonces hay que tener en cuenta y estar abiertos a las diferentes maneras de aprendizaje que tienen los jóvenes también trabajamos con acuerdos comunitarios antes de cada turno con los jóvenes algunos de los turnos son en la época alta por ejemplo en verano cuando no están en el colegio ellos vienen todos los días y se les paga el salario mínimo en los primeros años y los miembros más antiguos creo que se les paga 16 17 dólares la hora un poquito más esto está bien porque en algunos otros trabajos no se les paga a los jóvenes bien creo que es muy importante tener programas como estos en donde se les pagan a los chicos por su trabajo y por de verdad lo que hacen también hay que tener una relación fuerte con la comunidad de un vínculo con la comunidad cuando tienes un programa juvenil hay que dar a los padres a hay que contarles y mantener a la gente informada sobre lo que está ocurriendo y hay que estar conectado con la comunidad y saber qué ocurre en la comunidad espero que no haya hecho un resumen muy rápido gracias por escucharme espero que haya sido ilustrativo y muchas gracias a todos por sus otras presentaciones fueron muy lindas con mucho detalle y estas presentaciones razonaron con lo que nosotros hacemos aquí en nueva york así que me encantaría de verdad en algún momento conectarme con todas las personas que hacen este trabajo y recibir ideas de todos compartir experiencias el hecho de ver a las personas que hacen el trabajo similar a lo que nosotros hacemos en otros estados o en otros países es un muy inspirador muchas gracias a todos por escucharme y por haberme invitado a esta reunión muchas gracias a le gracias a todos estas diapositivas de verdad que nos transportaron a los diferentes ubicaciones que ustedes tienen esto fue muy emocionante el poder vivir esa experiencia gracias a todos ya sageio al